Fijate vos cómo será, que recién hablábamos de cómo maneja la tecnología y la imagen. Pensá nada más en esto, hoy los políticos no importa la idea, no importa nada, sino qué color tiene. Si vos ves la última, anterior elección, el partido de Macri era amarillo, Scioli era color naranja, de la sota tenía lila y eso transmitían porque el color sabía que movía emociones que generaban emociones positivas. No, no, está todo calculado. La gente se burlaba de los globos amarillos y no sé si el amarillo no fue uno de los factores, no sé si el fundamental, pero por algo lo usaban, los que saben lo que produce en la mente de las personas, es decir, ningún político va a salir vestido de negro o marrón o gris. Si vos observas a Trump, siempre está azul, rojo y blanco, porque es la bandera y habla del nacionalismo. Sí, exactamente. Va de la mano, digamos. Va de la mano. Y eso es lo que está potenciado ahora, la enésima potencia de lo que hablábamos justamente con las redes sociales. La imagen, el color, etc. Y hasta dónde vamos a llegar con esto de cada vez más específico y especial. Porque hay una pregunta que yo siempre se la hago a la gente que me voy cruzando en el camino y bueno, siempre encuentro diferentes respuestas que muchas veces salen de lo que uno viene haciendo. Pero para vos, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos en este mundo? Primero, la gente tiene que preguntarse, ¿para qué viene este mundo? La respuesta puede ser, bueno, una mujer puede decir, vine a este mundo a traer hijos. Bien, sí. Ahora, el hijo se va a los 15, 20 años, se va. Sí. ¿Qué pasa? Y a veces queda el vacío existencial. Sí. Y es, hay que buscar otro sentido, no es que vos, una vez que lo encontraste, es por el resto de la vida, va cambiando. Buen punto. Me gustó ese concepto de que, claro, aparte si yo hablo con el Daniel de hace 20 años atrás, es otra persona. Seguro, que para la menor duda, no da nada. Bueno, entonces, justamente, como que ese sentido va cambiando. Por eso hay que preguntárselo bastante seguido, ¿cuál es el sentido de mi existencia? Porque a veces tenemos hechos que nos dicen, mi vida no tiene más sentido. Sí, es verdad. Digamos, estuve en una reunión de compañeros, todos tenemos más o menos la misma edad. Sí. Estamos todos retirados y todos decían, muchos no dejan el trabajo, porque no sé qué hacer, te dicen. Es verdad eso, una gran verdad. Tiene que decir que tienen miedo a quedar vacíos. Claro. Es claro, ese miedo también a, digamos, enfrentarse a uno mismo, entre comillas. Sí, sí, sí. Porque justamente, uno cuando se retira, es como que se aila, entre comillas, no lo digo, no es así. No, 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 y después, no lo digo yo, siempre recomiendo a los amigos el libro que se llama Mirar al Sol. ¿Por qué? Porque ya dejaste de pensar que sos inmortal, ¿entendés? Sí. Entonces vos ves, este, cómo, tenía 66 años, hizo un infarto y murió, el otro hizo un cáncer y murió. Claro. Entonces decís, me puede tocar. Claro. ¿Qué dice Yalón, que es un escritor que se ocupó de este tema? En su libro Mirar al Sol. La sociedad occidental tiene un problema que es igual a mirar al sol. Nadie puede mirar al sol de frente, y la sociedad occidental no quiere hablar ni mirar el tema de la muerte. Es decir, muere alguien, hablamos un día, dos, qué pasó, murió, vamos a otro tema. Bien. En una reunión social, nadie habla de la muerte. Sí, es verdad. Es verdad. Y genera angustia. Sí. ¿Entendés? Bueno, entonces cuando vos tenés cierta edad, decís, cómo va a ser, te empezás a preguntar, y le querés encontrar un sentido a la vida. Mira, quizás por esa angustia, ese miedo, me acuerdo hace muchos años, y ver tantas enfermedad y muerte y cáncer, me interese por técnicas mentales en pacientes con cáncer que aumentaban la sobrevida en cáncer. Esta técnica nació del doctor Carl Simonton, que era un oncólogo, que abandonó la oncología para dedicarse a esto. Enseñar técnicas mentales para sobrevivir a cáncer. Claro, a ese pozo, ya me sé, que uno entra en, porque justamente... Suponete, le enfermó el cáncer, ¿no es cierto? Claro, uno se cuestiona, se está tocando la puerta, digamos, la muerte. Y bueno, si uno se ha estudiado a quienes sobrevivieron a cáncer, que el médico decía o sospechaba, esto va a durar seis meses, y personas han vivido cinco, diez, hasta veinte años. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Se documentó? ¿Qué hicieron esas personas que sobrevivieron fuera de lo que el médico supuestamente estaba seguro? Sí. Y bueno, primero encontrar un profundo sentido a la vida. Ajá. Que no, que tenés que encontrarlo. Sí, bien, bien. Buen punto, me parece que es muy interesante y veo para dónde apuntar. No, no. Bueno, entonces yo me vivo preguntando cuál es el sentido de mi vida. Bueno, yo todavía puedo seguir ayudando, quizás ya no trabajo tanto como médico, pero puedo ayudar a los que están alrededor mío. Claro, bien. Dice yo, si tengo personas con problemas, puedo ayudarlos, qué sé yo, económicamente. Podés ayudar a instituciones que ayuden a gente minusválida, discapacitada, o gente que está en situación difícil. Como que uno puede siempre encontrar, digamos, la forma, el sentido y la forma... Hablar es un gran, encontrar un gran sentido. Yo creo que el hecho de encontrar el valor, no sería la palabra valor, la fuerza... El significado. Claro, de ayudar, esto que decías vos al principio. No, no, exactamente, encontrar el sentido de la vida, o sea, no es muchas veces una tarea fácil. Y muchas veces, también digo, a veces, cuando uno tiene siempre esa... algo para hacer, es como que a veces la vida es más fácil, entre comillas. No tenés que pensar en el problema de la existencia. Claro, esa persona que se tiene que enfrentar con el tema existencial. El problema, digamos, de la sociedad actual, de cualquier edad, es el vacío existencial. Y hay un entretenimiento constante... Exactamente. Que justamente hace que uno se entretenga en ese... Y no tenga que pensar en la... Claro, porque para un problema interno, que es el vacío existencial interno, el llenado tiene que venir de adentro. Exactamente. Las adicciones, las adicciones son, digamos, herramientas externas de llenado del vacío. Incluso hay adicciones positivas, como correr, es decir, el maratonista se siente realizado y es una adicción positiva. Uno puede decir, es adicto a la maratón. Son adictos, pero es positivo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es sano, digamos. Claro, el tema ahí sería el punto cuando uno se... el exceso, digamos. Bueno, las adicciones, el problema actual de una sociedad que se llama la sociedad adictiva, dicen los libros, es eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!